NUEVO, NUEVO, SOLO POR LÍNEA DE ACORDEONES Yo no sé, yo no sé Dejémonos de pendejadas El día que Emilianito nos salte, quedamos despachados Este merengue hoy se llama yo no sé Podría llamarse Flor Marina o Marielena Tenía tu nombre pero ya se lo quité Y ahora de chacho le voy a poner Daniela Porque Daniela es el nombre de la mujer Que nunca quiso ser la dueña de mis penas Porque Daniela es el nombre de la mujer Que nunca quiso ser la dueña de mis penas Pero Daniela tampoco se va a llamar Si en mi desierto fue tan solo una visión Ese aguacero sé que nunca le caerá A la tristeza de mi pobre corazón Ahora no sé cómo se llama esta canción Pero tu nombre no se lo pondré jamás Podría llamarse la mentira de tu amor Tampoco puedo ponerle señor dolor Si es que el dolor está acabando con mi vida Tampoco puedo ponerle señor dolor Si es que el dolor está acabando con mi vida Ay yo no sé qué nombre se le pondrá Ay yo no sé Así es que se va a llamar Ay yo no sé Qué nombre se le pondrá Ay yo no sé Así es que se va a llamar Risa Leonor Cotes Te tengo que ver trotando Trotando Oye Bayanti Oye Cocorocha Oye Héctor Esta es la nota que pone a Corcoviar Al viejo Bernardo Arisa Blanco A Bartolo Parodi Y a Gustavo Mendoza Sosaka ¡Muevo! ¡Muevo! Solo por líneas de acordeones Este merengue hoy se llama yo no sé Ni me interesa como tenga que llamarse Podría llamarse Luces Pela o Lilibe O busco un nombre donde no pueda encontrarte Pero tu nombre no se lo voy a poner Ni a mi recuerdo le provoca recordarte Pero tu nombre no se lo voy a poner Ni a mi recuerdo le provoca recordarte Este merengue se podría llamar Victoria Pero Victoria con el nombre no te alcanza Si se lo cambio yo podría ponerle gloria Pero la gloria se te pierde en la añoranza Y ahora tampoco puedo ponerle gloria Si mi esperanza Si mi esperanza ni te llama ni te nombra Podría llamarse la mentira Podría llamarse la mentira de tu amor Pero en tu amor no existió Pero en tu amor no existió ni la mentira Tampoco puedo ponerle señor dolor Si es que el dolor está acabando con mi vida Tampoco puedo ponerle señor dolor Si es que el dolor está acabando con mi vida Ay yo no sé Ay yo no sé Que nombre se le pondrá Ay yo no sé Así es que se va a llamar Ay yo no sé Que nombre se le pondrá Ay yo no sé Así es que se va a llamar ¡Vámonos a mi Castilla! ¡Efe Gómez y Ángel Suárez! ¡Allá en Barranca! ¡Allá en Barranca! ¡Vuelve y viva yo! ¡Y viva mi hermano Yuyo Bula! ¡Mi cartón Guajiro! Muy buenos días a toda la audiencia A todos los usuarios y usuarias De Salí 304.3 FM Quien tiene el grato placer de hablar para ustedes Josué Díaz Vela Me acompaña en el Control Master El doble J DJ Tos Bajo la dirección y coordinación de Fundación Salí 304.3 Quedarán cuatro pititos Dando mi onda por ahí Bueno damos comienzo Al programa Línea de Acordiones Hoy sábado 28 de marzo Del año 2015 Bueno pues Nuevamente con ustedes Ya ocho días Que hicimos programa Y bueno aquí estamos Todos los sábados y domingos De 9 a 11 de la mañana Por los 104.3 FM Y bueno pues Con todo el placer y el gusto La mejor música para todos Y cada uno de ustedes Las personas que siempre están bien pendientes De lo mejor De la música vallenata Bueno y empezamos el programa El día de hoy Con un merengue vallenato Si señores A cargo de Poncho Cotes Junior En la voz El acordeón de Almes Granado Esta canción Se titula Yo no sé Letra del mismísimo Poncho Cotes Si señores Bueno Poncho Cotes Con un merenguito ahí Que pues Nos envió un mensaje de alerta Si señores Dice El día que nos quedemos sin Emilianito Quedamos despachados Quedarán cuatro piticos Dando bironda Si señores Ya casi no quedan Acordeoneros De En la etapa De la época Del vallenato auténtico Si señores Nos queda Emilianito Zuleta El hijo de don Emiliano Zuleta Vaquero El que nos queda por ahí Si señores Ya casi no nos queda Y bueno pues precisamente Poncho Cotes Junior El hombre que Su vida musical Empezó con Carlos Rodríguez En el año 1979 Luego lo escuchamos Con Jesualdo Bolaño Por ahí en el año 1983 Hizo un disco Homenaje al maestro Rafael Escalona Del Banco Ganadero En el año 1982 Y bueno Volvimos a saber De Poncho Cotes En el ámbito De las grabaciones musicales En el año 2002 Que apareció nuevamente Con Almes Granado Y bueno Ahí ha tenido una Producción Bastante fructífera Tiene Las producciones La voz Que hacía falta Ni soy Dios Ni soy Rey Un poeta Y cuatro genios Y esta producción Que salió el año pasado Finalizando Como en el mes De noviembre Comenzando diciembre Poncho Cotes Junior Con este Excelente Merengue Vallenato Yo no sé Si señores Yo no sé Así dice nuestro operador Si es que se va a llamar Si es que se va a llamar Gracias a Dios Por este nuevo día Gracias por todas las bendiciones La victoria Que nos ha colocado En la vida de todos Y cada uno de nosotros Y bueno Vamos a escuchar una canción Letra de Gabriel El Chiche Maestre Esta canción Viene en la voz De Luis José El Che Redondo El acordeón Del propio Gabriel Maestre Y este tema Se titula Misericordia Así que vamos a escuchar Los Vallenatos Celestiales Aquí en 104.3 Y ya regresamos Con más de Línea de acordeones Y ahora Un Vallenato Celestial No sé Que hubiera sido De mí Pagando en este mundo No sé Tal vez En el sepulcro Tal vez O atado De cadenas Hasta morir Oh santo, santo Gracias te doy Porque me rescataste Mi Rey Es tan maravilloso Tener La presencia De Cristo En el corazón Señor Mi gran Señor Con tus lazos De amor Y de poder Me pudiste alcanzar Puedo gritar Que mi vida Cambió Espíritu De Dios Del reino Del reino De Israel Potencia También extiende También extiende De tu mano Aquel que está Necesitado De tu fuerza Y de tu luz Señor 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 Mi gran Señor Con tus lazos De amor Y de poder Me pudiste Alcanzar Puedo gritar Que mi vida Cambió De tu corazón De tu fuerza De tu corazón De tu luz De tu luz De tu luz De tu luz ¡Gracias! A tiempo me encontraste Señor, fluyó tu santo espíritu en mí Con tu preciosa sangre sentí, tu fuego, tu presencia en el corazón En ese instante pude sentir, que tú estabas luchando por mí Porque era oveja de tu redil, y a tus ovejas nadie te las quitará Señor, mi gran Señor, con tus lazos de amor y de poder me pudiste alcanzar Puedo gritar que mi vida cambió Espíritu de Dios, del reino de Israel Potencia que el Señor un día escogió Pero extendió su reino en todo ser Yo que vivía desordenado En lo más profundo del fango Y tú Jesús me levantaste Me has puesto sobre la senda de Dios Así como me has rescatado También extiéndele tu mano A otro soma a mí me tomaste Con tu mano y con tu amor Señor, mi gran Señor, con tus lazos de amor y de poder me pudiste alcanzar Puedo gritar que mi vida cambió Espíritu de Dios, del reino de Israel Potencia que el Señor un día escogió Pero extendió su reino en todo ser Señor, mi gran Señor, con tus lazos de amor y de poder me pudiste alcanzar Puedo gritar que mi vida cambió Espíritu de Dios, del reino de Israel Potencia que el Señor un día escogió Vallenato para el recuerdo Para el recuerdo Allá en la provincia de Los Santos Tengo unos ojitos adormecidos Cuando ella me mira y yo la miro Nos sentimos más enamorados Cuando ella me mira y yo la miro Nos sentimos más enamorados Muchachita interiorana, ven acá Venga a hacerme compañía por día de Dios Muchachita interiorana, ven acá Venga a hacerme compañía por día de Dios Muchachita interiorana, ven acá Venga a hacerme compañía por día de Dios Aquí tengo para ti un lúbito hogar Donde viviremos felices los dos Aquí tengo para ti un lúbito hogar Donde viviremos felices los dos Baila Májola Rodríguez Venga compañía, ven acá Venga compañía Venga quartos Arreglo Mamones Venga 4 5 6 5 6 Voy directamente pa' la tabla A ver mis ojitos adormecidos Porque yo no olvidaré el cariño De esa muchachita interiorana Que yo no olvidaré el cariño De esa muchachita interiorana Muchachita interiorana, ven acá Ven a hacerme compañía por fíjate Dios Aquí tengo para ti un humildiozar Donde viviremos felices los dos Y aquí tengo para ti un humilde hogar Donde viviremos felices los dos ¡Báilalo, Pérez! ¡Báilalo! Muy bien, tan solo 20 minutos han pasado después de las 9 de la mañana Aquí en línea de acordeones por los 104.3 FM Bueno, estamos escuchando un son vallenato En la letra del maestro Calixto Ochoa Por supuesto, su voz y su acordeón Esto se titula La Interiorana Esta canción hizo parte del disco Rey de Reyes del año 1970 Todo un clásico vallenato Bueno, recordando al maestro Calixto Ochoa Al tercer rey vallenato se coronó en ese año 1970 En el festival de la leyenda vallenata Posteriores, perdón, anteriores a él Alejandro Durán, el primer rey Y Nicolás Colacho Mendoza, el segundo El tercer rey Calixto Ochoa Bueno, Calixto Ochoa Uno de los músicos, cantantes y compositores Pues más destacados en la música vallenata Con una trayectoria bastante extensa Sí señores, hizo parte del conjunto Los Corraleros de Majahualde El cual fue fundador Se le anotan por ahí descubrimientos Oportunidades que le dio a artistas Como el caso de Alfredo Gutiérrez Y bueno, pues también En las composiciones Pues tiene una gran variedad de canciones En la música tropical En la música vallenata Zones, merengues También Las canciones charangas Sí señores Él tiene una gran variedad El maestro Calixto Ochoa Que hace algunos días Estuvo por ahí un poquito delicado de salud Pero bueno, ya se encuentra bastante recuperado En su residencia En la ciudad de Cincelejo Y bueno, pues también Vale resaltar Que Rolando Ochoa Que hasta hace algunos meses Fue a coordinar Silvestre Dango Pues es hijo del maestro Calixto Ochoa Campos Ahorita está haciendo parte Nuevamente con Martín Elías El hijo del cacique de la Junta Y bueno, pues Tiene dinastía para ratos Sí señores El maestro Calixto Ochoa Con su hijo Rolando R8 Sí señores Bueno, precisamente pues Tenemos La biografía del día de hoy Sí señores El aniversario Pero no es el aniversario Vayanato Esta semana Tenemos un artista Que cumplió años Hace tan solo unos días Y bueno Hemos querido destacarlo aquí En el programa Línea de Acordeones Y pues bueno Obviamente pues Seleccionamos dos de sus Temas más Más destacados Sí señor Estamos hablando de Luis Benze Bueno Luis Benze Un cantante que bueno Tiene una amplia trayectoria musical Me recuerdo cuando inició Con Jesualdo Bolaño En el año 1990 Una producción bastante Que tuvo unos éxitos Sí señor Tuvo éxitos Las canciones Homenajes A Alejandro Durán Creo que la escribió Emilianito Zuleta Se llama La muerte de Alejo Fue una canción que Que sonó bastante En esa época Y bueno pues El señor Luis Benze Pues vamos a escucharlo Con dos temas Antes de escuchar La crónica Que preparamos Aquí en Línea de Acordeones El primer tema Se titula Mi mejor pecado Letra de Jorgito Celedón Esta canción Hace parte del disco La Madurez Esto es La compañía de Beto Villa Es el conjunto Luis Benze en la voz Y por supuesto El rey vayanato Beto Villa En el acordeón Posterior Escucharemos un tema Más reciente Acaba de salir Al mercado Se llama Ella vive en mí Esta letra es de Edgar Alfredo Zabaleta Hijo de Beto Zabaleta El cantante De los Betos En esta producción Se llama Siempre con fe Luis Benze En la voz Y el hombre Que siempre lo ha acompañado Rubén Lanado En el acordeón Entonces bueno Vamos a escuchar La nota Del aniversario De Luis Benze Y escucharemos Los dos temas Mi mejor pecado Y Ella vive Y aquí En Línea de Acordeones Por los 104.3F El aniversario Vallenato Esta semana Es para Luis Benze Luis Benze Nació el 15 de marzo De 1969 Comenzó con el acordeonero Jesualdo Bolaño Cuando en el año 1990 Grabaron el disco El uno para el otro Posterior a esto Grabó en la compañía De Beto Villa Con Pedro Salas Luego en 1994 Grabó el disco Voz en la vida Con el dos veces Rey Vallenato Julio Rojas El periodo De 1997 Al 2001 Hizo pareja musical Con Rubén Lanado Para el 2003 Grabó con Luchito Daza En el 2007 Grabó nuevamente Con Julio Rojas Luego hizo una producción Con Osmel Meriño Y para este año 2015 Presenta su nueva producción Siempre con Fe Nuevamente al lado De Rubén Lanado Escuchas Línea De Acordeones Por los 104.3 En el FM